Prepárense porque este programa viene cargado de noticias de nuevos animes para la temporada de otoño del 2024 Además de que tenemos un nuevo sitio para ver anime online Así que no se pierdan estos bocados de información cortesía de ToyoFood Sin más, iniciemos Y atención amantes de la cultura japonesa porque la fundación japonesa trae un nuevo sistema de streaming completamente gratuito Aunque el título quizás no sea el más comercial Llamado GFF Theater, que viene de Fundación Japonesa o el Teatro de la Fundación Japonesa Nos trae quizás un catálogo no muy amplio, pero sí es una excelente opción para disfrutar de contenido asiático Ese contenido viene en idioma original subtitulado al español Y entre ellos trae uno de los animes que no me canso de recomendar El Tiempo de Eva es una película animada que nos lleva hacia ese lineamiento de ¿Qué realmente hace a un humano ser un ser humano? Conceptos como el alma y la evolución de las inteligencias artificiales Será el hilo conductor de esta entrañable historia Así que dale una oportunidad a este nuevo sistema Regístrate totalmente gratis y disfruta de un par de películas del cine japonés Y uno de los isekais más esperados, ReZero, ya nos anuncia que el 2 de octubre llegará con su tercera temporada Va a ser una temporada un poco larga porque va a terminar hasta el 5 de febrero Y aquí va a estar dividida en dos grandes bloques El primer bloque que cuenta con los primeros 8 episodios va a ser el arco del ataque Y los restantes va a ser el contraataque Los que ya conozcan la novela ligera, shhh, no digan nada porque viene una selección de princesas bastante movida Y si quieres pasarte un rato aburrido Recuerden que tengo un review de cada episodio de la segunda temporada en este mismo canal Y la otra que llega es la secuela de la detective se nos petateó Si no sabes de qué trata esta historia Es justamente de una super detective super guapa Que se nos petatea después del primer episodio Y cuyos órganos internos y con ello parte de su esencia es puesta en otras chicas Y nuestro protagonista tendrá que revivir esos momentos y relación que tenía con esta detective Mientras resuelve nuevos casos Si bien no tenemos la fecha exacta Recordemos que esta secuela se anunció desde el 2022 Y por ahora nos dejan un nuevo arte Esperamos pronto tener más información del estreno de esta segunda temporada Y se nos da a conocer que la obra Need Kunoichi to Naseka Dusei Hajime Mashita va a tener un anime en enero del 2025 Aquí veremos como un oficinista es atacado por demonios Pero una genio Kunoichi le dice Sabes qué, vamos a firmar un contrato Yo te protejo y tú me dejas vivir contigo Todo parece muy bien, ¿no? Tener una Kunoichi hermosa que te cuide Hasta que vemos que es una nini Se la pasa jugando videojuegos Y eso del trabajo, pues como que la de chambear no se la sabe Además que la llegada a la casa traerá a otras Kunoichis con ella Una nueva comedia de romance que próximamente podremos ver Y también nos dejan saber que Ron Kamonashi Forbidden Deduction va a estrenar su segunda temporada en octubre de este mismo año Si no conoces nada de esta historia, déjame contarte Aquí tenemos a Ron, un genio detective que a pesar de su ingenio fue expulsado de la mejor academia de detectives ¿Quién sabe por qué? Porque algo tuvo que haber hecho Y se le prohibió convertirse en uno Sin embargo, tiempo después un policía le pide ayuda para resolver una serie de casos De un, digamos, comedor compulsivo de cereales Ya saben a qué me refiero Viendo eso como una nueva oportunidad, ambos se unen y aquí inicia la historia Y aún tienes tiempo para ponerte al corriente viendo la primera temporada si no la habías visto Y disfrutar el 7 de octubre de esta segunda parte Y otro que llegará pero el 3 de octubre es Trillion Game Aquí conoceremos a Haru y a Gaku Dos jóvenes que se convirtieron en los primeros multimillonarios japoneses del siglo XXI Vamos a conocer un poco más de su pasado y cómo tuvieron este camino al éxito y los altibajos que vivieron Y continuamos con Puniru Wakawai Slime Que estrenará el 6 de octubre y dejará ver a la slime más kawaii Aquí conoceremos a Kotaro Un niño que cuando estaba en primaria creó a un slime Algo muy normal, digo, eso de hacer alquimia A veces sale bien Y a veces sale mal Ahora que está en el segundo año de secundaria Pues descubrirá que su slime puede tomar la forma de una chica De espíritu libre que lo va a meter en más de un embrollo ¿Vieron? Dije embrollo Una nueva palabra para su diccionario También nos dan a conocer el tema opening que lleva el título de Gyumu Y va a ser interpretado por la misma seiyu de Puniru Y atención fans de Haruji Susumiya Porque está de regreso en formato de novela ligera Esta nueva obra llevará el título de El teatro de Haruji Susumiya Y nos va a llevar al otro mundo, al espacio exterior y al viejo oeste Seré en noviembre cuando veamos esta nueva publicación de parte de Kadokawa Y lo mejor de todo es que la obra se va a lanzar a nivel mundial el 29 de noviembre Aunque los datos de la salida en occidente aún no están completamente confirmados Pero es muy probable que la podamos conseguir en páginas como Amazon Y en Japón, siempre llevándose la mejor parte Van a tener un reestreno de la película Y además una tienda temporal Déjame en comentarios si te gustaría que los artículos vendidos en Japón Se vendieran aquí junto al estreno de la obra Y si te gustaría que esta obra la vendieran en formato físico Tú pensabas que estaba desvivido Pero no, solamente necesitaba un nuevo respiro Blue Exorcist regresa con su continuación Titulada Beyond the Snow Saga Que también va a estrenar en formato anime en octubre Y lo mejor de todo es que el anuncio viene con dos sagas No solamente una Beyond the Snow Saga va a iniciar el 5 de octubre Y después, en enero del 2025 Arrancaremos con Blue Night Saga Y para celebrarlo no solamente tenemos el video Sino una nueva imagen promocional Y es revelado con un trailer y una imagen promocional Aquí conoceremos a Yuki Quien de repente se despierta en una casa fantasmal Eso sí, con una cama muy lujosa Quizás de donde mismo que Juan compra las suyas Y un traje de sirvienta Ahora junto a otras 5 chicas tendrán que sobrevivir Porque la casa está llena de trampas mortales Y tendrán que estar pasando estos juegos al estilo Sao Para lograr seguir con vida y seguir comiendo Terrorífico, ¿no? Bueno, podría parecerlo, excepto para Yuki Quien es una ciudadana muy consciente del mundo actual Y sabe que el sistema capitalista Nos inclina a hacer cosas que muchas veces Atentan contra nuestra propia vida El diseño de personajes está increíble Pero quiero saber si tú estás interesado En poder ver este nuevo anime Pronto tendremos más noticias de la fecha de estreno Después de 3 temporadas Ayano Kouji y compañía lograron pasar de año Y nos dan a conocer que la cuarta temporada de Classroom of the Elite Nos va a transportar al segundo año En donde tendremos más exámenes Con unas explicaciones tan enredosas para pasarla Que mejor será apagar el cerebro un rato Y solamente ver los plot twists que aparecen de la nada Si no conoces nada de esta serie Te cuento que está basada en una novela ligera del mismo nombre Y la verdad la disfruto mucho Pero a veces este tipo de pruebas Que se sacan de la manga Para que la historia siga adelante Pues termina siendo un poco enredosas Vamos a decirlo Aún no tengo exactamente la fecha de salida Pero pronto se las dejaré saber Por otro lado el anime Tohai Urarreta Mayong Tohai Roku Ya cuenta con fecha de estreno Que será el 4 de octubre Y viene acompañada con un nuevo trailer Aquí vamos a ver el bajo mundo del Mayong Donde se apuestan no solamente cantidades exorbitantes de dinero Sino también mujeres y hasta órganos internos Pero todo dará la vuelta Cuando, quien más Un estudiante de secundaria Estará papeando a todo mundo Su comportamiento frío y analítico Lo han hecho acreedor al apodo de Kei de hielo O el rey del hielo Un anime enfocado a este tradicional juego de mesa japonés Que una vez más nos mostrará Como no importa que tanto te esfuerces Siempre habrá un chico japonés de secundaria Que lo hará mejor que tú Y el anime sobrenatural Natsume Book of Friends Va a llegar con su séptima temporada en octubre Y aprovechando esto Será el 7 de octubre Cuando veamos este encantador anime Que si no has visto te lo recomiendo mucho Ve preparando los motores con este trailer Y nuestra querida brujita Mata Slime De 300 años Trae su segunda temporada Aunque será el siguiente año Cuando la veamos Si tú no sabes mucho de este anime Trata como tema principal La sobreexplotación laboral Que muchos trabajadores se auto imponen en Japón Y como una oficinista por tanto desgaste Pues se nos petatea Decidida a no volver a tomar estas decisiones de vida Se convierte en una apacible brujita Que quiere vivir al máximo y relajadamente el día a día Pero de tanto estar matando Slimes Obtiene el nivel máximo Este es un anime de recuentos de vida Muy ligerito Que de seguro te va a gustar Para olvidarte del día pesado de trabajo Y eso quizás no lo vayan a venir Pero el 8 de octubre se estrenará El live action de My Dress of Darling Marin Kitagawa nos había anunciado Que iba a tener una segunda temporada del anime Este mismo año Cosa que no ha pasado Y parece que ya no va a pasar este año Porque no hay ningún anuncio Para la última temporada Que es la de otoño Pero al menos vamos a ver a Goyo y a Marin En carne y hueso Con este nuevo live action ¿Tú qué piensas al respecto? Y ya les llegaron los husbandos Con Promise of Wizard Que lanza un nuevo trailer Y más detalles Esta historia se puede resumir como Soy una joven común y corriente Que por azares del destino Es invocada a otro mundo Para convertirse en una sabia Enseñar a gente cómo manejar la magia Y detener lo que sería la luna de Majo Razmas Que quiere destruir al mundo Cosa que normalmente pasa una vez al año Para esto tendrá que entrenar A jóvenes de 5 naciones diferentes Así que husbandos No les van a faltar La serie está prevista para estrenar En enero del 2025 ¿Saben que tenemos Jintama y yo de parecidos? Que los dos no nos pueden matar Somos como unas cucarachas No me muero Me multiplico Porque Jintama ya tendría que haber acabado Igual que este programa Y regresamos Jintama en formato de película recopilatoria El increíble 2D El Quintama Arc Llegará a cines japoneses El 22 de noviembre De este mismo año ¿Te gustaría verla de este lado del charco? La otra que también tendrá anime Será el manga cultural Exchange with Game Center Gear Hasta el momento este manga cuenta con 8 volúmenes Aquí conoceremos a Renji Un joven que trabaja en tiempo parcial En una sala de juegos Y conocerá a una joven inglesa De nombre Lily Ambos empezarán a tener una amistad Y cambiar datos culturales De una nación a otra El manga Under Ninja Ya había estrenado su anime Y para mí Este anime Parecía ser La adaptación animada De una película Live Action japonesa Esto por el estilo de diálogos Narrativa Y chistes que contaban Los cuales eran Muy japoneses Pues ahora viene El Live Action Que va a estrenar En cines japoneses El 24 de enero No es un anime Que sea para todos Porque el tipo de narrativa Es bastante raro Pero si te das la oportunidad Y aguantas este ritmo Porque muchos no están acostumbrados De seguro te llevarás Una grata sorpresa Y atención Porque es muy probable Que estos mangas Próximamente cuenten con anime Y es que ya tenemos A los ganadores De Next Manga World 2024 Y estos fueron Kagura Bashi Y Gears Mid Rock Que fueron seleccionados Tras una votación De más de 8,212 votos A favor Así que mantente al tanto Porque muy pronto Vamos a saber más De estas obras De este lado del charco Y si tú ya las conoces Déjanos en comentarios Que opinas de ellas Los animes originales Son una gran apuesta Pues al no tener Una historia previa Ni la recepción de la gente Esto puede salir Muy bien O muy mal Y afectar directamente En las empresas Que apuestan Por estas nuevas producciones Cyber Agent Y Sea Games Picture Nos presentan Apocalypse Hotel Luego de que la humanidad Ha sido erradicada Y el mundo Ha quedado en ruinas Un emblemático Hotel en Ginza Sigue en pie Y nos mostrará Su día a día Con gente Que ya no es La que conocíamos Con una música Espectacular Y con el sello De calidad De Sea Game Que nos ha mostrado Que sabe hacer las cosas Esperemos pronto En algún momento Del 2025 Ver esta puesta En el cine Y el manga Autobiográfico De Hiromu Arakawa La creadora De Full Metal Alchemist Nos anuncia Que va a tener Segunda temporada De su anime Será el 4 de octubre Cuando vuelvan Las aventuras De esta vaquita En la granja Que como les cuento Retrata mucho De la vida De esta mangaka Y el anime If my wife becomes An elementary school student Revela su opening Y una nueva imagen ¿Qué pasaría Si tú pierdes A tu esposa Hace 10 años Y de repente Un día Después de vivir Durante tanta depresión Por una década Una niña Se te aparece Y dice ¿Qué crees? Soy yo Reencarné Soy tu vieja esposa Pero poco a poco La niña Te empieza a dar datos Que solamente Ella sabría Bueno Pensemos en esta historia Del lado bonito Y mágico Y no del lado Turbio De la historia Pues este anime Estrenará en octubre De este mismo año Y se nos va a conocer Que el opening Será la canción I know reunion Yo sé que este anime Al menos el primer capítulo Va a ser de los más vistos Pero antes de poderlo ver Quiero leer tus comentarios Y atención fans De Castlevania No, no viene ningún nuevo juego Sabemos que Konami No lo va a ser Pero al menos Podemos disfrutar De viejos clásicos Y si antes ya habíamos tenido Una recopilación De los juegos de Game Boy Advance Ahora toca Con los de DS Y llevará por nombre Castlevania Dominus Collection Que saldrá para Nintendo Switch PlayStation 5 Xbox Series X Y S Y PC Contará con Dawn of Sorrow Portrait of Ruin Y Order of Ecclesia Además contará Con dos adicionales Primero la versión Arcade de Castlevania Titulado Haunted Castle Y la versión renovada De este mismo Con el título Haunted Castle Revisited Lo mejor de todo Es que a partir de hoy Ya podrás adquirir Esta colección De forma digital Y el anime Magillum Mirror Code LTD Llegará en octubre Y para esto Tenemos un trailer Y una imagen Promocional ¿Te has preguntado Por qué A pesar de tener Las mejores habilidades Para un trabajo Nunca te contratan? Pues lo mismo Le está pasando A Kana Que en una de sus Tantas y tantas Entrevistas de trabajo A punto de ser rechazada Un misterioso monstruo Ataca Y una chica mágica Entra a protegerla Ahora Kana Por azar es el destino Y una cosa Que no les voy a contar Se convierte En una nueva chica mágica Y esta noticia Pasó hace unos días Pero como este es un noticiero Semanal La tenía que decir Y ya tenemos Un trailer de Sonic 3 Donde Shadow Hace acto de presencia Y no solamente él Sino también María Además se nos da a conocer Que el actualmente Amado por el mundo Keanu Reeves Va a dar voz a Shadow ¿Y por qué digo actualmente? Porque a muchos se les olvida Pero hace más de una década Mucha gente le tiraba A Keanu Reeves ¿Y ahora dónde están? ¿Dónde están? Después de saber Que Keanu Reeves Es uno de los seres Más iluminados Y bondadosos De este mundo Que justamente queda Como anillo al dedo Para interpretar A este personaje Con un trágico pasado ¿Y a ti qué te pareció El diseño de Shadow? Y Lisa sigue Con más y más éxitos Apenas la semana pasada Les decía Que había estrenado Un nuevo video musical Y ahora trae otro Titulado Make a Miracle Mientras su más reciente CD Titulado Black Box Escala al séptimo puesto De popularidad El video musical Ya está disponible En su cuenta oficial De YouTube Así que corre Ahora mismo a verlo Y con esto terminamos Las noticias de la semana ¿Cuál fue tu favorita? Déjalo en comentarios Y también deja En cuántos episodios Crees que Dulce Se digne a regresar No, la verdad es que Actualmente No ha podido darse tiempo Pero sí la queremos De regreso Por el momento Me despido Los estaré viendo Muy pronto Yo soy Ryujin ¡Saya!